Hoy que regresamos de guía Y a traicionar el destino Solo que quedan a huella Y el color de estos caminos Y a mi de mi alma ya estoy aquí Vení a cumplirte lo que ofrecí Pero al rey casa me ofrecí Que me pasaste para la mujer Y a mi de mi alma ya estoy aquí Y a mi de mi alma ya estoy aquí Y a mi de mi alma ya estoy aquí Solo me queda la huella Y un poco de estos caminos Cuando te vayas de acuerdar Y un poco de estos caminos Cuando te vayas de acuerdar Y un poco de estos caminos Cuando te vayas de acuerdar Porque mi amor fue muy cierto Y en la copesta engañando Y en la minería del payasco yo vi Vine a cumplirte lo que ofrecí Te vas a entrar a la cama Y un poco de estos caminos